Amigo, conocerte más, vivir en santidad, en ti mirar, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tus padres abrió el camino, nunca se cerrará, te dio la libertad. Amigo, conocerte más, vivir en santidad, en ti mirar, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, vengo a tus baptidad, vengo a tus אחדías, vengo a tus compañeros神as, vengo a tu jemandio, vengo a tu llame, A mi hermanito, cuando te haces el año, te voy a ir de la etapa Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor, quien me rescató, quien me vivió, quien me da vida eterna Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará Tengo libertad Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte en un momento para tu, siempre cantaré tu amor a quemar mi corazón y esta noche que te quiera adoración que te lleve en el fin de hoy, te lloramos a tu nombre a ti no eres así, no eres así, no eres así, no eres así, no eres así no eres así, no eres así, no eres así, no eres así, no eres así no eres así, no eres así, no eres así, no eres así, no eres así no eres así, no eres así, no eres así, no eres así, no eres así no eres así, 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 no eres así Puedo hacer todo lo que ha pasado Te esperará Vivo libertad Así como estás un momento Dígale a tu hermano que está al lado Tú sabes que hace más de dos mil años vino alguien a morir por ti por mí Y al saber de su muerte y su sangre Nosotros tenemos la libertad de venir y presentarnos delante de su presencia Y en el tiempo antiguo solamente los humos sacerdotes Entraban a la presencia de Dios Nadie podía estar en la presencia de nuestro Padre Más que el humo sacerdote una vez al año y se la paraba de Dios Pero hoy en día a cada segundo, cada minuto Para que el tiempo que tú quieras entrar en la presencia de Dios Tú lo puedes hacer No porque seamos perfectos No porque lo merezcamos Si no es porque su amor abusó Si no fue por su sangre que derramó el Señor del Carvalho Que nos limpió, que nos perdonó Esa muerte que hizo fuera que nos reconcilió con él una vez más Cuando me decís papá, gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias porque sabemos papá Que nosotros no lo merecíamos, pero fue tu amor, fue tu misericordia Fue esa gracia, esa sangre que nos preparó, que nos limpió Esa sangre, mi Dios Que abrió el camino Hacia tu presencia Esa sangre, mi Dios Esa sangre que nos limpia, por eso te adoramos, por eso te bendecimos Y por eso te bendecimos Y por eso te bendecimos No siempre cantaré De tu amor Por eso Lo único que quiero es adorar 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 ¡Gracias! 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 Solamente en tu nombre Daremos gloria eternamente Y corazón Toda honra, toda gloria Sea tu Señor En esta hermosa tarde Nos presentamos a ti papá Reconociendo que no hay Dios poderoso Más grande que tú Nos presentamos como los cielos Hijos tuyos que somos Aquí estamos En la presencia de Dios Con que ofreceremos Con que nos presentaremos En la presencia si todo es tuyo Que podemos ofrecer Para que una alabanza Una donación papá Una gratitud Te amamos Señor Por eso por siempre Cantaremos de tu amor Ese amor que nos perdonó Con los hazaños que abrió el camino Que rompió el velo En lo que hizo participante De su gloria Y La 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 Gracias por ver el video.